La ciudad y la memoria 3 Inútilmente Magnánimo Kublai Intentaré describirte a Zaira La ciudad de los altos bastiones Podría decirte de cuantos peldaños son sus calles en escalera De que tipo los arcos de sus soportales Que chapas de zinc cubren los techos Pero ya sé que sería como no decirte nada La ciudad no está hecha de esto Sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado La distancia hasta el suelo de una farola y los pies colgantes de un usurpador ahorcado El hilo tendido desde la farola hasta la barandilla de enfrente Y las guirnaldas que empabezan el recorrido del cortejo nuncial de la reina La distancia de una canaleta y el gato que la recorre majestuosamente para colarse por la misma ventana La línea de tiro de la cañonera que aparece de pronto desde detrás del cabo Los rasgones de las redes de pescar y los tres viejos que sentados en el muelle para arremendarlas Se cuentan por centésima vez La historia de la cañonera del usurpador de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina Abandonado en pañales allí en el muelle En esta ola de recuerdos que refluye La ciudad se embebe como una esponja y se dilata Una descripción de Zaira tal como es hoy Debería contener todo el pasado de Zaira Pero la ciudad no dice su pasado Lo contiene como las líneas de una mano Escrito en las esquinas de las calles En las rejas de las ventanas En los pasamanos de las escaleras En las antenas de los pararrayos En las astas de las banderas Cada segmento surcado a su vez Por arañazos Muescas Incisiones Comas Las ciudades y el deseo 2 Al cabo de tres jornadas Andando hacia el sur El hombre se encuentra en Anastasia Ciudad bañada por canales concéntricos Y en cuyo cielo planean cometas Debería ahora enumerar las mercancías Que se compran a buen precio Ágata, onyx, crisopacio y otras variedades de calcedonia A lavar la carne del faisán dorado Que se asa sobre la llama de leña de cerezo estacionada Y espolvoreada con mucho orégano Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín Y que a veces, así cuentan Invitan al viajero a desvestirse con ellas Y a perseguirlas en el agua Pero con estas noticias No te diré la verdadera esencia de la ciudad Porque mientras la descripción de Anastasia No hace sino despertar los deseos Uno tras otro Para obligarte a ahogarlos A quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia Los deseos se le despiertan todos juntos Y lo rodean La ciudad se te aparece como un todo En el que ningún deseo se pierde Y del que tú formas parte Y como ella goza de todo lo que tú no gozas No te quedas sino evitar ese deseo Y contentarte Tal poder Que a veces dicen maligno A veces benigno Tiene Anastasia Ciudad engañosa Si durante ocho horas al día Trabajas tallando ágatas Onises, crisopacios Tu afán que da forma al deseo Toma del deseo su forma Y crees que gozas de toda Anastasia Cuando solo eres su esclavo Trabajas tallando ágatas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!